El que quiere puede y el que puede se la aporta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra ¿Qué pa' dónde voy con mi lanza? Pa' detrás de esa montaña Con bocas tacones descalzas, llueva lo que llueva a distancia Iría atrasada ya mi destino, dibujar mi pie en el camino Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido El que quiere puede y el que puede se la aporta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Eh, si tú te dices que no puedes, que vas a poder Ya te dechar a andar, ya te pones al pie Contra la corriente, solo nada, un pez y la descama No se te ve, vaya por el corazón Son, 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 al vino, quita el tapón Que nada es fácil, mi amor Si quieres limonada, exprime ese limón, familia Yo, 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 yo bajo la tormenta, la cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca y encuentra. Salsa gigante, sufre papá, yo, 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 la cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca y encuentra. No te desesperes, tu suerte cambia la mañana. La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca y encuentra. Hay lo que hay que tener en la vida, esa actitud positiva. La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca y encuentra. Todo tiene su final, oye bien, guarda tus problemas. La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca y encuentra. Te lo digo yo que esto es pa' ti, anda vacilajeta, que siga y siga la fiesta. La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca y encuentra. Síguele los patos a Sergio York, que ese sí, que ese no inventa. Ay, actitud positiva. Viva, yo soy la India, no te detengas El que busque tu entera, si cae lluvia del cielo, bócanelo en la tormenta El que busque tu entera, esta es pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, y no me pesa El que busque tu entera, oye, mira, tú no pones esa cuenta El que busque tu entera, nada vas a lograr si no lo intentas El que busque tu entera, yo traigo la salsa buena Levanta tu bandera y representa donde quiera El que quiere puede, y el que puede ser la apuesta La cosa está mala, mala, y te aseguro el que busque encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, y te aseguro el que busque encuentra El que quiere puede, y el que puede ser la apuesta